Muy buenas tardes, les habla su meteoróloga Kim Castro, yo trabajo en el estado de Texas, la ciudad de Houston, en el canal KHOU11. Espero que se encuentren bien el día de hoy, miércoles 21 de septiembre. Les estoy platicando en español porque estamos vigilando varias áreas en los trópicos y algunos de esos países que tendrán el potencial de ver impactos hablan español. Entonces les quiero mantener informados en la mejor manera posible. Primero voy a comenzar a platicarles sobre el huracán Fiona. Este huracán tendrá el potencial de ver impactos en la isla de Bermuda y en el país de Canadá, el lado atlántico. Les quiero informarles sobre esto por si acaso tienen algunos familiares o algunos amigos que viven en esas áreas. Por el momento este huracán es un huracán que tendrá impactos extremos. Por el momento tiene vientos de 130 millas por hora sostenidos y se está moviendo al norte a 8 millas por hora. Podemos ver que tiene bastante energía y bastante organización esa área convectiva que vimos que estaba dando preferencia al lado oeste. Ahora se está nuevamente acumulándose en el lado este también. Vemos esa imagen satélite visible y podemos ver que vemos el ojo, el centro de esa tormenta todavía sosteniéndose. Sin embargo, sí tiene algunos factores que no está contribuyendo a su crecimiento. Vemos que tenemos un poco de viento al norte y un poco de viento al oeste que está impactando el crecimiento de este sistema y lo podemos ver con un poco más facilidad si es que vemos la imagen de vapor. Ahí pueden ver ese viento que se está infiltrando al lado oeste. Nos trae un viento más seco. Esos colores de amarillo, de naranja nos significa que está trayendo un aire que está un poco más seco y esas áreas de verde, de blanco y hasta esas áreas de azul señalan un aire con más humedad. Y eso es lo que la tormenta prefiere. Obviamente es lo que la tormenta le gusta para continuar creciendo. Entonces aquí nos podemos saber algunos factores que quizás no permitirá que esa tormenta crezca más. Ya es lo suficientemente potente con suficiente fuerza. Entonces no queremos que crezca esa tormenta nada más de lo que ya ha crecido. Como les dije, esa tormenta tendrá impactos a la isla de Bermuda, el huracán Fiona. Ahorita está por llegar a esa isla por temprano el viernes, más o menos a las 7 de la mañana, con unos impactos y una fuerza tremenda, 130 millas por hora. Y la posición de este huracán también tiene mucha importancia. Está al oeste de la isla y es decir que el lado que tiene más fuerza, más energía, es el lado al este. Entonces aquí en esta parte del huracán, aquí es donde acumula la energía y la fuerza y más rotación. Entonces ya que llega a esta parte del lado oeste tendrá más fuerza con respeto a los vientos que es capaz de producir y también con respeto a la cantidad de energía acuática, la cantidad de lluvia y el potencial de ver inundaciones. Entonces en esta área no tan solo nos fijamos en la rotación y la fuerza dentro del huracán, también tenemos que sumar la área de dirección o qué tan rápido se está moviendo este huracán. Entonces es posible que lados al oeste de Bermuda puedan ver impactos hasta 138 millas por hora porque normalmente están en el lado este y el huracán está al lado oeste. Este es el escenario más menos favorable con más potencial de ver destrucción. Continúa este sistema a moverse al norte, al lado atlántico del país de Canadá. A áreas como Nueva Escocia y New Finland podrán ver impactos de este huracán Fiona también. En este momento ya disminuirá su potencial un poco, pero todavía tendrá vientos de 100 millas por hora sábado por la mañana nuevamente. Estas serán áreas que tenemos que vigilar con mucha atención. ¿Cuál es el potencial de ver los vientos de Bermuda? Como les expliqué, dentro de la categoría 1 y categoría 2, la mayor parte de la isla verá vientos desde 74 hasta 110 millas por hora. Pero si es que este huracán se mueve un poquito más al este, es posible que algunas áreas vean esos impactos de 130 hasta 138 millas por hora. Ya que esta área de rotación avance a esas áreas del país de Canadá, es posible que esas áreas vean impactos de 74 hasta 95 millas por hora. Un poco más disminuido, pero también viendo algunos impactos posibles con la rotación y con la energía que todavía sobrará del huracán Fiona. Estamos viendo y comparando dos diferentes modelos para ver si es que el movimiento de este sistema va a mantenerse consistente. Si es que es verdad que se va a mover, a ver dónde pensamos que se va a mover. Y ahorita el modelo americano y el modelo europeo están en concordancia. Piensan que va a moverse al lado oeste de Bermuda. Ambos de esos modelos están de acuerdo a eso. Y pueden ver que ambos modelos están muy de acuerdo a la posición de Fiona, ya que llegamos al fin de semana. No es muy frecuente que vemos que estos ambos modelos tienen tan, están tan de acuerdos con con sí mismos. Entonces, cuando vemos algo así, prestamos mucha atención y tenemos un poco más confianza que esas son las localidades donde se moverá Fiona dentro de los siguientes pocos días. También estamos monitoreando el sistema tropical Gastón. Está en la parte norte del Atlántico, no tendrá tantos impactos a áreas habitadas. Por el momento, es posible que pasará por the Azores este fin de semana momentáneamente hasta que nuevamente se vaya al lado Atlántico y ya no tenga más impactos a personas. Por el momento, tendrá vientos de 50 millas por hora el sábado por la mañana, manteniendo su categoría de sistema tropical. Tenemos tres otras áreas que estamos monitoreando por el potencial de desarrollamiento dentro de cinco días. Esta área de tormentas que aún no ha salido de la costa oeste de África tiene un 50% de ver desarrollamiento dentro de cinco días. Esta área del centro del Atlántico tiene un 30% y esta área tenemos que prestarle mucha atención, especialmente si es que vives en países que hablan español. Esta es la área que voy a estar vigilando esta semana, este fin de semana hasta la próxima. Este tiene 90% de posibilidad de desarrollamiento dentro de cinco días y tiene el 70% de posibilidad de probabilidad de ver ese desarrollamiento dentro de dos días. Aquí es lo que estamos viendo. Es una área muy larga, muy expansiva, de tormentas, de lluvias, de chubascos, pero con muy poca organización. Por el momento, los vientos dentro de estas áreas de tormentas 35 millas por hora se está moviendo al oeste a 12 millas por hora, pero les quiero mostrar diferentes vistas para que puedan ver qué es lo que está pasando. Por el momento no hay muy buena organización porque hay varios factores que no está permitiendo que ese sistema se forme y se madurezca. Predominantemente estamos viendo un viento del norte y un viento del este. Acuérdense en que este sistema se quiere mover en una manera ciclónica, pero si es que tiene varios factores que están impidiendo ese movimiento como ese viento del este, no permitirá que esto se cierra. Entonces, estamos viendo este viento del este y el viento del norte debido al huracán Fiona. Todavía tenemos ese huracán al norte y está empujando ese aire que está manejando en oposición a lo que quiere hacer esta área de investigación 98L. Esa es la categoría o el nombre que el Centro Nacional de Huracanes le ha dado a esta área que estamos vigilando, pero lo continuamos a vigilar con mucho cuidado porque está muy cerca a varios países y también tiene el potencial de moverse del Caribe quizás al Golfo. Y les explico aquí por qué en unos segundos, pero nuevamente como pueden ver hay bastante aire que está filtrando del norte, hay bastante aire que se está filtrando del este y ambos recursos de aire nos trae aire seco a esta área que necesita aire más húmedo. Entonces, recursos no favorables para desarrollamiento. Sin embargo, les quiero mostrar qué va a pasar los siguientes días ya que siga avanzando esa área de tormentas al oeste y quizás al norte oeste tiene amplia energía. El agua, la temperatura, 88 grados Fahrenheit, 87, 86, 88, un sistema tropical simplemente necesita que el agua tenga una temperatura de 80 grados. Entonces, hay sumamente la energía energía posible y necesaria para que este sistema siga creciendo y se siga intensificando si es que, por supuesto, puede pasar o puede a sobrevivir sobre esas áreas que no son tan favorables para desarrollamiento. Entonces, veamos nuestros dos modelos y qué piensan ellos qué va a suceder dentro de estos pocos días. Entonces, ahorita estamos viendo la vista de este domingo, el pronóstico para este domingo. Esta área de amarillo es el sistema, el modelo americano y lo quiere empujar un poco más al oeste, más cerca a Nicaragua, más cerca a Honduras. El modelo europeo lo quiere empujar un poco más cerca de Jamaica. Ya que lleguemos al martes, veremos que estos modelos están empujando un poco más cerca, pero nuevamente el modelo americano está favorando al lado oeste, más cerca a Centroamérica, a Guatemala, quizás yéndose a Yucatán. Y también estamos viendo que el modelo europeo le está empujando más y más cerca a Cuba. ¿Qué sucede cuando lleguemos a la próxima semana? Tomen en cuenta que estos modelos no funcionan muy bien o no tienen tanta verificación ya que vamos tan avance en el tiempo. Entonces, tendremos que monitorear estos sistemas día a día para ver cuáles son los ajustes, ya que lleguemos un poco más cerca a este tiempo. Pero podemos ver que ambos de estos modelos lo quieren empujar al centro del Caribe, ya llegando al Golfo, potencialmente. El modelo europeo nuevamente le quiere empujar al lado oeste, cerca del estado de Florida y avanzando, cruzando ese estado. Y el modelo americano lo quiere empujar al norte, a estados como Louisiana, Mississippi, Alabama y Georgia, ya que lleguemos al próximo fin de semana. Pero aquí tenemos mucho, mucho tiempo para ver varios ajustes y varias diferentes características de desarrollamiento. Tenemos algunos modelos de Spaghetti que mandan ese sistema a Nicaragua y otros modelos que le quieren mandar a Bahamas. Entonces, hay una área muy expansiva, muy grande, donde podemos ver variedades. Y dependiendo a dónde va ese sistema, tendremos que ajustar los modelos, porque si es que el sistema continúa a pasar por Venezuela y quizás se choca un poco con esta área de tierra, es muy posible que pierda su intensidad y siga caminando al oeste. Y quizás, si es que se mantiene un poco más débil, se empuje más al norte. Pero si es que sigue intensificándose, es más posible que esos vientos de 30 pulgadas, de 30 a 30 mil pisos, pueda empujar ese sistema un poco más al norte y al norte este. Entonces, tenemos que ver y tenemos que fijarnos dónde mismo se va a posicionar esta área dentro de los pocos días. Y eso nos ayudará a determinar con un poco más certeza dónde parece más posible que se vaya ese sistema. Por el momento, estamos dentro de la categoría de 6 a 8 días para ver algunos impactos a los Estados Unidos. Entonces, todavía tenemos mucho tiempo, pero les quiero dar esta advertencia ahorita por si acaso no hayan planteado nada con respeto a sus planes, si es que tenemos un sistema tropical que se acerca a los Estados Unidos. Entonces, solo tengan eso en mente porque hay varias áreas que tendrán el potencial de ver algunos posibles impactos, primero este fin de semana y hasta el comienzo de la próxima semana. Entonces, Aruba, Curazao, Bonaire, ustedes posiblemente tendrán impactos este fin de semana. Nicaragua, Honduras, Belize y también Jamaica, las islas de Cayman, también podrán tener esos potenciales para el día lunes y el día el martes de la próxima semana. ¿Dónde nos mantenemos actualmente? Hemos tenido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete sistemas en el lado atlántico. Si es que vemos el desarrollamiento de esas tres otras áreas, es posible que veremos estos nombres a continuación. Hermine, Ian y Julia. Si es que no nos hemos conocido hasta este momento, me pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ahí les puedo contestar cualquier preguntas en español y en inglés. Estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook. Hasta entonces, que se encuentren bien y que tengan lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!